Bueno, mi último poema de esta temporada, quería volver un poco al origen y tomarme las cosas con calma. Esto se llama Niña de la Cueva y es un poema de amor prehistórico. Niña de la cueva, los campos azules de encima de techo de mundo gigante, estar ya despiertos, grandes y tan bellos, los toros de nieve cambiantes cabalgar al alba, jinetes de fuego sentados en ellos, dejar olvidadas sobre nuestra tierra muchas cosas nuevas. Y si tú dejarme, cogida de pelo de sol, yo llevarte a descubrir ellas, Niña de la Cueva. Niña de la Cueva, yo ser no valiente, yo hombre no firme, cachorro, no fiel a ni al fin a dos dientes, todos de mi gente cobarde decirme, porque tener miedo, cuando después rojo final de los días, arriba en oscuro, grande bestia negra llamada futuro, guiame mil ojos, y yo tener claro que yo ser no fuerte, y yo tener claro que ser no guerrero, que fácil por muchos asustarme, pero sin duda, sin miedo, yo en manos desnuda, subir lejos, fuera, a cazar de cena la carne del cielo, si tú tener hambre, Niña de la Cueva, porque por tu verme, caminar el río, y quitar con agua maloliente lodo de mi piel, y sólo para tú contarte, guardar muchas cosas aquí donde frente, saber de corrido el nombre de todo, y aunque por ser débil, y ser poca cosa, y no ser capaz de cazar ni una cabra, no tener yo piel para hacer tú vestido, niña de la cueva, para que tú hermosa, yo tallar tú estas piedras preciosas, llamadas palabras, y cuando los miedos ahogarme el pecho, y el frío azotarme en agujero estrecho que yo llamo cama, sentirme valiente, por saber que yo no querer mañana, no querer planetas, no querer cohetes, no querer ciudades, no querer antenas, no querer la bomba, la radio, la tele, no querer tejanos, no querer motores, no querer el nylon, no querer la imprenta, no querer comercio, no querer las leyes, no querer la banca, no querer polea, no querer palanca, no querer el templo, no querer moneda, no querer la espada, no el cuero, no el arte, no querer el hierro, No querer la rueda, no querer el agua, no querer el fuego, no querer ser hombre, no querer ser nada, si tú no querés, niña de la cueva. Gracias. ¡Gracias por ver el video!